love is in the air es una de las comedias románticas turcas más reconocidas y famosas y es por eso que en este vídeo voy a contarte algunas cosas que posiblemente aún no sabías sobre esta novela esta maravillosa historia fue grabada en plena pandemia entre los años 2020 y 2021 cuenta con 52 capítulos distribuidos en dos temporadas su nombre original es en shalkapimi lo que en español quiere decir llamas a mi puerta no obstante el nombre de distribución genérico en inglés es love is in the air aunque en diferentes países de habla hispana ha recibido diferentes títulos como será que es amor o me robaste el corazón debido a la pandemia de covid hande herschel y karen bursin los protagonistas de esta historia se conocieron cuatro meses antes de comenzar el rodaje a través de videollamadas para la producción era fundamental que sus protagonistas tuvieran un contacto previo al inicio de las grabaciones para que así pudiera existir una armonía entre ellos que fuera visible al público en este sentido hande declaró que kerem y ella lograron conectar desde un principio adaptándose rápidamente el uno al otro sirio el perro de cercán que logró conquistar el corazón de edda y de toda la audiencia de la novela falleció de manera repentina en agosto del 2021 cuando aún se estaban rodando los últimos capítulos de la historia la dueña de sirio cuyo nombre real era cuba dedicó unas emotivas palabras en su instagram asegurando que su incondicional amigo había partido de una manera acorde a su nobleza el equipo de producción decidió homenajear a cuba en los créditos principales del último capítulo hande hercel confesó en un directo de instagram que debido a que cercán era alérgico a las fresas esperaba que la hija de edda se llamara chilek cuya traducción al español quiere decir precisamente fresas no obstante la producción decidió que sería mejor llamar a la niña kiraz cuyo significado es cerezas bayac gumulcine lioglu la actriz que le dio vida a piril es cantante en la vida real es por eso que aquellas escenas en donde podemos ver a este personaje demostrando su bella voz son reales al terminar la novela bayac lanzó su primer single titulado casualmente kiraz y es una canción que se puede escuchar durante la boda de edda y cercano gerard una de las mejores amigas de edda siempre lucía impecable y muy bien vestida fue por ello que este pequeño detalle si es que llegaste a notarlo seguramente habrá llamado mucho tu atención lo que ocurrió es que detrás de cámaras la actriz melissa dongel se había lastimado el pie y por eso no podía caminar bien ni mucho menos utilizar tacones como la escena de gala lo requería durante la segunda temporada keren bursin se negó a rodar una escena en el mar junto a hande ya que debido a la época del año la temperatura del agua era muy fría y quería evitar la hipotermia debido a ello la producción tuvo que utilizar un doble y las tomas se hicieron desde ángulos más alejados aunque edda y seling no se llevaban nada bien detrás de cámaras la situación era muy diferente hande hirschel y ville onal se conocieron durante el rodaje de la novela y rápidamente trazaron una sincera amistad de hecho el padre de ville falleció de manera repentina en plenas grabaciones por lo cual la actriz tuvo que viajar hasta esmirna su ciudad natal hande no lo dudó un segundo y lo dejó todo para acompañar a su amiga gesto que ella agradeció en sus redes sociales quizás te diste cuenta que durante algunos episodios melo está ausente esto fue debido a que el china facan enfermo de covid y tuvo que hacer cuarentena la novela fue galardonada como la mejor comedia romántica del año 2021 en los premios mariposa de oro además hande y kerem fueron elegidos como la mejor pareja de serie de televisión de ese mismo año fifi fue uno de los primeros personajes en abandonar la historia sin duda su partida nos sorprendió mucho ya que todos esperábamos mucho más de ella en su momento llegó a afirmarse que la actriz tenía otros compromisos laborales pero más tarde fuertes rumores aseguraron que en realidad citare akbash le pidió permiso al director para abandonar su papel ya que no quería generar malestar en el set con hande hirschel pues si bien en un comienzo ambas eran muy amigas luego se distanciaron debido a que citare comenzó a salir con murat dal kilish un cantante con el cual hande acababa de terminar una relación de casi cuatro años detrás de cámaras en la vida real uno de los artistas del elenco era realmente alérgico a las fresas y no era ni keren bursing ni maya bayol ni tampoco sinan al bayrac sino más bien el shin afakan nuestra querida melo existe una curiosa relación entre el lobby sin the air y pájaro soñador y es que en esta última sanem la protagonista de la historia tenía la costumbre de escribir mensajes en una botella y arrojarlas al mar debido a que el final de esta novela fue acelerado nunca se reveló el contenido de dichos mensajes no obstante en un capítulo de lobby sin the air eda y cercan encuentran una de estas botellas y la leen revelando el nombre de sanem seguramente esta curiosidad se debe a que la guionista de ambas novelas era la misma persona la escena en la cual los protagonistas pasan una noche romántica en un jacuzzi fue censurada por el organismo regulador de radio y televisión turca la productora recibió una multa bajo el argumento de alto contenido erótico que contradice las costumbres y las tradiciones de la familia turca pues además de la escena de sexo eda y cercan aparecen bebiendo una copa de vino algo que según su sociedad no es adecuado mostrar a través de las pantallas la pequeña actriz maya bajol llegó a encariñarse mucho con todo el elenco aunque su favorito fue sin lugar a dudas keren bursin una prueba de ello ocurrió durante las grabaciones del último capítulo cuando maya no pudo evitar llorar mientras se abrazaba tiernamente a keren a casi dos años del final de la novela la actriz el china facan ha cambiado mucho y aunque ya no se parece tanto a melo sigue luciendo igual de hermosa y guapa que siempre es bastante frecuente que el amor supere a la ficción y detrás de cámaras de esta historia esto ocurrió no sólo una sino dos veces los actores ya grisita nac iba ya gumul sin el yoglu ferit y piril respectivamente se conocieron durante el rodaje de la novela y al poco tiempo comenzaron a salir el romance terminó en boda en octubre de 2022 celebración a la cual acudieron muchos de los actores de la novela por otro lado la química que se podía apreciar entre eda y cercán traspasó las pantallas y luego de ser un secreto a voces los protagonistas anunciaron durante unas vacaciones a las islas maldivas que efectivamente estaban saliendo la relación desafortunadamente duró sólo unos meses y hoy en día y luego de algunas peleas de por medio ambos conservan una relación cordial de colegas cuéntenme en los comentarios si ya conocían estas curiosidades o si conocen alguna otra muchas gracias por ver el vídeo me despido no sin antes invitarlos a suscribirse al canal hasta la próxima